hola qué tal gracias por estar aquí estamos aquí en el monumento a fernando gutiérrez barrios hace poco vi la serie de televisión llamada un extraño enemigo y me nació el interés por conocer más de la microhistoria y genealogía de este famoso e importante personaje político espérala pronto te veo en youtube genes viajeros gracias